También se encuentra con nosotros en la mesa principal la licenciada Ana Lucía Ávila Durán, presidenta del ADE. También se encuentra con nosotros en la mesa principal el señor Olman Bolaños, funcionario de la UNED. A quien le damos una cordial bienvenida. Y el resto de los miembros de la mesa principal son el fiscal y los demás miembros que conforman la directiva de esta asociación. Seguidamente vamos a tener las palabras del coordinador de este quinto congreso académico 2017 cuyo nombre es Tendencias y Perspectivas en la Administración Educativa. Con ustedes el licenciado David Marcelo Johnson. Muy buenos días, don Olman, compañeros de Junta Directiva, compañeros asociados. Realmente es un día para celebrar, ya que hace 10 años iniciamos con nuestro primer congreso y ahora ya vamos por el quinto. No me queda más que decirles a ustedes, compañeros, que aprovechemos y disfrutemos de este congreso, ya que las charlas se han preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y esperamos, de parte de la Junta Directiva de la UNED, que al final del congreso, con el cierre que vamos a tener con el debate, por ejemplo, nos llevemos una nueva visión de nuestro trabajo en la parte administrativa tan importante para la educación costarricense. Así es que, compañeros, muchas gracias por haber venido, por haberse inscrito y por participar en este congreso. Y afortunadamente ya los detalles técnicos los acabamos de solucionar. Gracias a Dios, así es que vamos a seguir el orden establecido. Muchas gracias, compañeros, y que tengan un lindo día. Seguidamente tendremos las palabras del representante de la Universidad Estatal a distancia, el señor Olman Bolaños. Buenos días, compañeros, compañeras. De parte de la Universidad Estatal a distancia, es un orgullo poder apoyar a la DEM y también como universidad pública nos estamos sumando a un esfuerzo grande para apoyar al gremio, para apoyarlo no solo desde la formación, sino desde la investigación y también desde el trabajo conjunto con los compañeros y compañeras de la DEM. En ese sentido, la universidad va a seguir en ese esfuerzo por darle a las y los directores en este país una posición fundamental que la tienen para el desarrollo del sistema educativo costarricense. De parte de la Universidad, les damos ese saludo fraternal en este quinto Congreso y ojalá que este esfuerzo se multiplique y este esfuerzo de reflexión, de discusión, tenga sus réditos con cambios sustanciales en el sistema educativo costarricense. De parte de la Universidad, yo sí quiero mencionar esto, estamos apoyando este Congreso con varios compañeros y compañeras que van a darles a ustedes una serie de charlas que esperamos que reúnan esos elementos que necesitamos todos en la práctica cotidianamente. Quisiera mencionarles un aspecto importante. Cada uno de ustedes tiene en sus mesas este folder. Dentro de este folder que es importante, aparece en primera instancia un CD que es el ciclo de videoconferencias que estamos realizando en conjunto con la DEM, la UNED. Ahí tienen grabadas las videoconferencias. Yo sé que muchos de ustedes no han podido asistir, el tema de horario de trabajo muchas veces nos imposibilita participar, pero tienen el recurso acá para que lo utilicen, lo vean, lo critiquen, que también es importante que podamos fortalecer lo que hacemos. A su vez, también tienen una hojita pequeña que es parte de la charla inaugural inicial del día de hoy de la doctora Leidy Meléndez, de la Agenda 2030. Todos tienen este material resumido, pero dentro de su CD tienen todo el documento de la Agenda 2030 para que lo puedan leer. Si alguno no tiene el folder, en la recepción se los pueden facilitar. También, compañeros y compañeras, tienen una invitación para los que les interesa o quieren divulgarlo, ingresar a la maestría de Administración Educativa, tienen la información también ahí. Y hay una pequeña encuesta que les vamos a agradecer que entre el día de hoy y mañana no la completen. Una cosa aclaratoria, no es la evaluación del Congreso. El día de mañana les vamos a estar explicando a ustedes, les va a llegar al correo electrónico un enlace donde ustedes van a completar en digital la evaluación del Congreso. Y mañana les vamos a estar explicando esa información. Saludar nuevamente este Congreso, que sea exitoso, que de acá se desprendan nuevas iniciativas, que podamos generar cambios sustanciales en el sistema educativo costarricense, porque el director, compañeras y compañeros, es esencial. Es necesario, y es esa pieza, ese engranaje que hoy es criticado. Ustedes tienen que leer el Estado de la Educación. El Estado de la Educación se dice que la pieza clave para todo es el director. Y ustedes tienen que dimensionarse como sujetos sociales en ese sentido y la oportunidad que tenemos para transformar la realidad costarricense y la realidad educativa en general. Muchas gracias y felicitar a la Junta Directiva de la DEM por este esfuerzo y la UNED apoyando 100% estos procesos. Seguidamente escucharemos las palabras de la Presidenta del ADEM, la licenciada Ana Lucía Dávila. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras asociados, miembros de la Junta Directiva y Fiscalía. Señor Mario Vargas Prado, dedicado al V Congreso Académico 2017. Señor Olman Bolaños, encargado de la carrera de Administración Educativa de la UNED. Invitados especiales. Retiva un caluroso saludo en la inauguración del V Congreso Académico Tendencias y Perspectivas Actuales en la Administración Educativa. Para la Junta Directiva de la Asociación es un honor y una alegría contar con la presencia de ustedes esta mañana. La inscripción de tantos asociados para participar en este evento nos motiva a seguir luchando por los fines de nuestro estatuto. Un agradecimiento enorme a la Comisión Organizadora de este Congreso, a David Johnson Ward como coordinador, a Blanca Zumbado y a Ronnie Gutiérrez, miembros de Junta Directiva. Su trabajo hoy queda plasmado por y para la historia de nuestra organización. Nuestro agradecimiento también a la Universidad Estatal a Distancia, carrera de Administración Educativa, por haber confiado en nuestra organización para establecer lazos de entendimiento y coordinación que permiten llevar a los administradores educativos del sistema educativo costarricense espacios de capacitación de calidad. Un reconocimiento especial y merecido al dedicado de este Congreso, don Mario Vargas Prado, por su labor en la educación costarricense y en nuestra organización, la ADEM. A ustedes, compañeros asociados, que hoy y mañana compartirán en este evento la celebración del Día del Administrador Educativo, tal y como se establece en el calendario escolar, les reconocemos su labor y la exaltamos como primordial en la sociedad costarricense. Gracias por estar aquí. En este año, particularmente especial para la ADEM, porque se pudo concretar lo que por cinco años fue un solo proyecto, la construcción de las nuevas instalaciones de la asociación. Les compartimos que en la última semana de noviembre estrenaremos el nuevo edificio y estamos seguros que será la casa de todos ustedes, de todos los administradores educativos de este país en un futuro, por 50, 60 o 70 años más, tendremos unas instalaciones de calidad. Gracias. Con el objetivo de lograr un crecimiento profesional y personal, los invitamos a compartir y a disfrutar todas y cada una de las actividades programadas en este Congreso. Bienvenidos todos y muchas gracias. Seguidamente, es importante darles algunos lineamientos que tienen que ver directamente con el edificio donde nos encontramos. Esto por una posible o eventual situación que verja y que requeramos salir de este lugar. Vamos a solicitarle precisamente al Máster Don Ronnie Gutiérrez Seruño, por favor, hacerse presente para darnos esas indicaciones. Muy buenos días, cordial saludo, compañeros y compañeras. Qué gusto tenerles. Es un placer compartir con ustedes. Indicarles por seguridad que ninguna puerta de las dos que están, emergencia y emergencia, pueden estar bloqueadas. Creo, me acaban de reportar que hay un automóvil marca Nissan X-Trail, que da con la puerta que está aquí a mi derecha. Debe ser movido y todos los carros deben estar parqueados en posición de salida, son las indicaciones del lugar. Entonces, vamos a estar pendientes con ese tipo de lineamientos. No se permite fumar. No se permite fumar. También nos indican que los baños están aquí a mi mano derecha. Ingresan, mano derecha a mujer, mano izquierda a hombre. Decirles nada más que ustedes tienen en sus folletos, en sus carpetas de la asociación, en el programa del día de hoy. Vamos a tratar de llevar a cabo todas las actividades que tenemos, en el fin de que podamos compartir y aprovechar de la mejor manera el recurso más importante, que es el tiempo. Vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Dios les bendiga mucho y que el día de hoy sea un día de éxito. Muchas gracias. Me indican que en el baño de mujeres hay uno de los cubículos que la puerta parece que no cierra. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y número dos, todavía no han instalado las toallas de mano. Estamos esperando para que usted, caballeros y mujeres, nos sintamos bien en ese lugar, en esa parte privada que tenemos cada uno de nosotros. Otra cosa que me indican, si gustan, pueden... Ustedes, a su mano izquierda, a su mano derecha, van a poder ver unas cámaras. Y ustedes, si vuelven a ver hacia atrás, van a ver unas cámaras. Esto se debe a que los funcionarios de la Universidad Estatal a distancia están grabando este quinto congreso. Eso es muy importante y hace ver muy bien a nuestra asociación. Más tratándose de que durante estos dos días de jornada vamos a estar tocando temas de gran trascendencia y de gran utilidad para cada uno de los asociados que conformamos esta asociación. Continuando con el programa. Como les decía al inicio, hoy estamos dedicando este quinto congreso a una persona muy especial. Nos referimos a don Mario Vargas Prado. A quien le solicitamos, por favor, ponerse de pie. Y tiene el honor y el placer de acompañarnos en la mesa principal junto con los demás miembros de la Junta Directiva y los representantes de la UNED. Ese fuerte aplauso para este gran líder de la educación. Si gustan, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Y como se debe, nuevamente aplaudimos a don Mario, a este gran representante de la educación que ha luchado fuertemente por las bases, los valores, por las luchas sindicales, por cada uno de cada una de las personas que estamos acá. Su trayectoria es inmensa. Y para eso, ¿quién más? ¿Quién más que nuestro compañero, el Máster Ronnie Gutiérrez Toruño, el secretario de la DEN, nos va a dirigir unas palabras precisamente y nos va a contar sobre toda esa trayectoria que ha tenido don Mario? De igual manera, doña Blanca, Máster Blanca Zumbado, vocal 2 de nuestra asociación, ellos van a tener un privilegio enorme de dar ese homenaje a este gran hombre. Muchas gracias. El sentarme una mañana con don Mario, a que él me contara toda esa experiencia que él tiene para mí, fue enriquecedor. Quiero compartir con ustedes, si hubiera escrito todo lo que él me dijo, creo que pasamos aquí todo el día hablando de todo lo que don Mario ha dado a la educación costarricense y que nos ha venido a enriquecer. Dice que don Mario Vargas Prado nació el 14 de junio de 1944 en Orotina, hijo de Álvaro Vargas Arguedas y María Isabel Prado Campos. Cursó su enseñanza primaria en la Escuela Primo Vargas Valverde. Su enseñanza secundaria la inició en el Liceo de Costa Rica, donde estudió desde el séptimo año hasta el noveno año. A los quince años se fue a aventurar en Lancha La Pachuca para Golfito. El trayecto duró dieciocho horas. Ya en Golfito tuvo que sacar permiso en el pan para poder trabajar en el muelle. Fue asistente de cocina, descargó uria, lavó cubiertas de barcos, le cocinó a los oficiales de barcos y luego después de mucho trabajo fue ascendido y lo mandaron a trabajar al taller de soldado. Después de trabajar en el taller regresó al muelle y fue en ese momento cuando entendió que tenía que estudiar para abrir puertas. Se presentó al Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro de Golfito y habló con el señor director Mario Álvarez. Le pidió ser matriculado pero que también le permitieran seguir trabajando. El director le brindó la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Don Mario como estudiante se comprometió a ponerse al día con los apuntes y con los estudios y poder mezclar trabajos estudiantiles con el trabajo para ganarse el pan diario. Así continuó hasta que se graduó como perito de mecánica de precisión en el año 1965. Sin embargo tuvo que salir y venir hacia San José pero su destino lo llevó hasta San Ramón. Se matricula en el Colegio Nocturno de Grecia para obtener su bachillerato. Trabajaba en el día en San Ramón estudiaba de noche en Grecia. Salía a las 4 de la tarde del trabajo y en moto se desplazaba hacia Grecia para continuar sus estudios. Duró un año en obtenerlo. Una vez habiendo estudiado y ganado su secundaria ingresó a la Universidad de Costa Rica donde estudió Artes Industriales. Posteriormente se fue a estudiar a la Escuela Normal Superior de Heredia continuando con los estudios de Artes Industriales. Obtuvo su título de docencia primaria PT3 y profesor de Estado en Artes Industriales. Continuó estudiando en la Universidad Nacional de Heredia ahí le validaron los títulos de docencia en primaria y profesor de Artes de Estado de Artes. Ya en la Universidad Nacional obtuvo el bachillerato en Administración Educativa con énfasis en Planificación. Continuó y obtuvo licenciatura en Administración Educativa con énfasis en Desarrollo Curricular. Todos estos estudios los obtuvo mientras trabajaba redoblando esfuerzos. Estuvo en Chile y en México especializándose en Administración Educativa. Con el Ministerio de Educación Pública inició trabajando en el Instituto Superior de San Ramón hoy Julio Acosta. También impartió cursos intensivos de evaluación impartidos en 1973 con Unión de Ande y MEP. Trabajó en el Colegio Técnico Profesional de Parrita donde fue el primer director. Iniciaron la construcción de lo que hoy alberga esa institución. Esta magna misión se la encargó Don Lailao Gámez ministro de ese momento donde le dijo que necesitaba una persona con el perfil que él tenía para poder iniciar un colegio en Parrita. Trabajo constante trabajo comprometido lo llevó a todos los puestos donde él se desempeñó. El último puesto que ocupó en el Ministerio de Educación Pública fue director regional de educación de San José. Cuando San José le llamamos nosotros era grande. Hoy en día está dividido en norte, oeste y central. En aquel momento San José era una sola dirección regional a cargo de Don Mario Vargas Prado. Don Mario es orgulloso padre de ocho hijos. Lilian María Vargas Pérez que es asociada nuestra. Mario Vargas Pérez compañero asociado de Junta Directiva. Álvaro Vargas Pérez y José David Vargas Pérez quien de Dios goce. Mario Fernando Vargas Celedón Paola Vargas Celedón Mario Alberto Vargas Pérez y Mariela Vargas Pérez María Isabel Vargas Valladares Don Mario para nosotros es un placer un orgullo dedicarle este congreso personalmente decirles que cuando yo inicié a trabajar Don Mario me aconsejaba y me decía que uno siempre debe dar lo mejor en lo que hace y que uno siempre debe comprometerse con su trabajo. Que uno siempre debe dar aquello más dar la milla extra no ser de las personas que lo que tengo que hacer lo hago y punto siempre hay que dar más. Ese fue el consejo que siempre nos dio y hoy lo llevamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón gracias Don Mario por toda su lucha por todo su apoyo y porque desde que se inició esta asociación él siempre ha estado con nosotros hasta el día de hoy él se pensionó se jubiló perdón y sigue siendo asociado activo. Es un placer Don Mario contar con usted es un honor dedicarle este quinto congreso muchísimas gracias Don Mario gracias Buenos días compañeros y compañeras hoy es un gran honor llamar a Don Mario para entregarle una placa en honor al trabajo que ha hecho y esperamos que este día sea realmente de provecho para todos nosotros y el día de mañana le solicitamos a Don Mario hacerse presente vamos a hacerle presente esta placa a Don Mario que dice así la asociación de directores y administradores del sistema educativo costarricense quinto congreso ADEN 2017 tendencias y perspectivas modernas en la administración educativa dedicado al señor Mario Vargas Prado por su gran trayectoria al servicio de la educación costarricense y en reconocimiento a su compromiso con la asociación honor a quien honor merece Don Mario de verdad muchas felicidades muchas gracias por el aporte que usted ha dado a la asociación que Dios lo bendiga Don Mario nos va a dar unas palabritas Buenos días compañeros quiero sí hacer un saludo saludar a mi excelente amigo ex viceministro de educación el director de la división jurídica del MEP por más de 20 años Don Marvis Matios Eduardo me pidieron que yo invitara cinco personas y yo invité a mi hija aunque es asociada y a Don Marvis le agradezco la presencia y le decía a él que quería mencionar otra persona muy especial que fue Doña Marugenia que fue quien llevó a Don Marvin de viceministro por haber sido aunque hubo una ministra antes de Doña Marugenia pero estuvo muy pocos meses por algunos problemas y que Dios la tenga en la gloria a la to Doña Marugenia llegó y estuvo los cuatro años y le abrió camino a las mujeres y hoy tenemos de ministra a otra mujer pues la primera mujer realmente fue ministra de educación y yo le decía a Don Marvin y a algunas personas le digo que tristeza le digo nosotros no nos acordamos del pasado de este país yo le pregunté a algunos compañeros de aquí que si se acordaban de Doña Marugenia me dicen no me acuerdo le digo fue ministra de educación hija de Don Marvin y una magnífica ministra que tristeza que nosotros no nos recordamos el pasado y para mí para tener un excelente presente hay que recordar el pasado vea yo había notado unas pequeñas palabras para no alargarme porque a veces comienzo a hablar y se me olvida y aburro a la gente entonces quiero saludar a los compañeros de la UNED que hacen que sea posible este congreso quiero saludar a los miembros de la junta directiva de la DEN a los invitados especiales y a todos los compañeros educadores que estamos acá y digo compañeros porque yo nunca he visto ni cuando fui director regional por más de 20 años que yo soy supervisor que yo soy director somos educadores ante todo eso es lo que somos y el que pierda de vista eso yo digo que lástima que lástima quiero agradecer a la DEN haberme dedicado este congreso en el que me siento muy honrado aunque era inmerecido el ver me lo dedicado pero para mí sí fue mucha honra y cuando me invitaron le dije sí ahí está ojalá que Dios nos ilumine para que este congreso nos haga a todos mejores profesionales en guía a cambios favorables y positivos de nuestro quehacer diario agradecer y quiero felicitar al cuerpo directivo por ejecutar actividades que colaboren con la formación de ciudadanos comprometidos con el cambio integral para gozar en un futuro de profesionales con ética y moral a toda prueba que para mí es lo principal nada hacemos con profesionales en leyes y veamos lo que está viviendo el país con profesionales en medicina y en otros campos y con doctorados en ética y moral veamos lo que está viviendo el país de igual de igual forma citando palabras de Pablo Frey educador insigne educador brasileño que decía la educación verdadera es praxis reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo yo quiero agregarle el problema que tenemos y ahora se lo decía don Marvin es que nosotros asistimos a un montón de actividades congresos de sindicatos este tipo de congresos que es más valioso pero llegamos a las aulas a las aulas y a nuestras instituciones y no ponemos en práctica casi nada y usted lo sabe se nos olvida y yo digo poner en práctica para beneficio de los estudiantes que es lo principal de igual forma decía don Moisés Vicenzi Pacheco ilustre educador benemérito de la patria costarricense que decía hasta con ilustrar a nuestros alumnos insinuemos en sus almas toda otra inquietud la del bien el propósito fundamental de la educación es preparar para el mundo de la vida eso no lo podemos perder de vista ello implica abarcar las dos dimensiones de acción o de comportamiento el mundo de la vida desde el cuidado y la atención de uno mismo a los demás todo acto educativo tanto para el educador como para el educando se basa en la recepción y transmisión de acciones intencionadas que ayudan que ayudan a construir un ser humano racional y autónomo de sus propios valores y normas enseñemos a nuestros estudiantes que es moral y ética aprovechemos sus talentos para ser un profesional responsable honesto que sepa aprovechar el tiempo enfrentar los problemas y darle una solución adecuada hasta ahí y decirles compañeros y ojalá cuando regresemos a nuestras instituciones hagamos que nuestros compañeros en las aulas apliquen lo que aprendimos acá en beneficio de todos los estudiantes que debe ser el norte nuestro yo digo si yo aprendo no es para mí ni para sacar títulos a mí los títulos nunca me han interesado yo nunca he dicho ni cuando fui director regional me firmaba Mario Vargas Prado porque uno es por lo que hace los títulos no lo hacen aún uno hacia los títulos y yo les pido que cuando regresemos a las aulas ustedes lleguen y los conocimientos que adquieren acá los pongan los estudios que hagan para sacar títulos está bien pero es para ponerlos en práctica para beneficio de nuestros estudiantes que Dios nos ilumine y nos lleve por bien en esta vida porque algunos le decía don Marvin nos quedan pocos días en este mundo el domingo enterramos a un ex viceministro y compañero nuestro José Lino Rodríguez y cuando uno va a esos entierros sabe que ya ve para atrás y se han quedado tamaño poco y eso significa que ya a uno le falta muy muchísimas gracias a todos y que disfrutemos y a la de una vez más muchas gracias por verme dedicado a este congreso yo no escuché muy bien ese aplauso ¿ustedes? creo que hoy nos dejó una gran enseñanza y si logré captar su mensaje nos dijo que nuestro honor es ser educadores de inicio hasta el final o como decimos los hijos de cabo a cabo así que ese fuerte aplauso nuevamente para don Mario nuestro dedicado en este quinto congreso compañeros asociados hoy contamos con la presencia de un grupo muy especial y su director don Dionisio Cabal y su grupo Las Crucetas quisiera contarles un poquito más precisamente de este grupo y de este gran hombre historiador folclorista costarricense que año a año ha venido recolectando información muy importante del quehacer costarricense primeramente contarles que el grupo La Cruceta nos interpretará esta mañana su obra musical titulada Respeto el mayor de los derechos esta obra musical consta de 16 canciones temáticas enfocadas hacia los derechos humanos y a la inclusión social don Dionisio Cabal es costarricense por nacimiento español por derecho desde el 13 de agosto de 1954 1954 realizó sus estudios superiores de periodismo en la universidad latina ha sido director guionista y productor de televisión y radio formó parte del equipo fundador del SINAR en 1978 gran historiador y folclorista autodidacta discípulo de Emilia Prieto actualmente es director de más cultura producciones ha impartido talleres conferencias seminarios en universidades públicas y privadas entidades estatales y empresas privadas dirigió produjo y realizó más de 200 cortos y documentales para el ministerio de cultura JAPDEVA canal 6 Teletica canal 7 SINAR y Televisora Española se convierte en cantautor a partir de 1970 sus principales obras Poeta de España Poeta de América Corazón Abierto Rivera Verso a Verso Con la Cruzeta Paquitarse El Chonete Homenaje Alencho Salazar con Emeterio Viales María Mayela Padilla El Brujo Castro y La Cruzeta Representa Costa Rica en festivales internacionales en El Salvador Panamá Rusia México Venezuela Colombia y Estados Unidos En el año En el año 2010 funda el grupo La Cruzeta que es el que hoy escucharemos con Esteban Salas Carlos Mesén Carlos Monge y Pedro Víquez funda Cantares en 1979 con Aurelia Trejos Fernando y Juan Mena ha producido 25 discos ha ofrecido más de 2.800 conciertos y 14 cantatas históricas entre las que se destaca La Guerra de 1856 Retablo de Navidad La Misa Tica El Derecho a la Tierra La Libertad Humorísticos Oratorio de Juana Pereira Entre sus principales publicaciones encuentran La Cantata La Guerra de 1856 Bamba que tiene El Rey en la Panza Vuelo a la Libertad que es un drama homenaje a don Juan Rafael Mora Porras Aguisotes Raíces Mágicas de Costa Rica Refranero de uso costarricense también ha escrito artículos en periódicos y revistas como en el Semanario Universidad La Nación Correo del Oeste La Universidad Nacional y el Semanario Adelante entre otros con ellos con él perdón lo acompaña su grupo La Cruzeta como les mencionaba hace un rato que está integrado hoy le acompañan precisamente Carlos Monge guitarrista Amanda Quezada cantante de la Orquesta Filarmónica Jorge Rodríguez como tecladista y por supuesto su director recibámoslos con un muy y caluroso aplauso Don Dionisio Cabal Antillón y el grupo La Cruzeta Don Dionisio La Cruzeta Gracias. 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 Muy buenos días. Un gusto saludarles. Muchas gracias a ADEM por abrir el espacio para que nosotros compartamos con ustedes las reflexiones contenidas en este espectáculo. Está pensado para la juventud, para muchachos y muchachas, de tal manera que víctimas como son de la sociedad de consumo, precondicionados por la sociedad de consumo, por la pseudo cultura del consumismo, que destruyen 5 minutos, 8 horas de trabajo de cualquier profesor. Hemos mezclado algunos textos que se escuchan en las radioemisoras de canciones y hemos puesto esas canciones en contexto a la par de algunas creaciones propias que tienen como objetivo demostrar que, de todos los derechos humanos, el respeto es el mayor de esos derechos porque garantiza la posibilidad de ejercer todos los demás. La tolerancia es positiva, pero por encima de la tolerancia debe privar el sentido de los derechos de cada uno de los seres humanos, por encima de cualquier tipo de diferencia racial, cultural, de género, de singularidad, de preferencia sexual, de condición económica, académica, de credo o de opinión política. Si estamos de acuerdo con esto, entonces entenderemos que el futuro de la humanidad se fundamenta en el respeto, en el respeto a la naturaleza, en el respeto al prójimo, en el respeto a lo que entendemos y a lo que no entendemos, en el respeto a la propia condición humana. El principal depredador del ser humano es el ser humano. El poeta dice, el hombre es el lobo del hombre. Y esa depredación, ese irrespeto a la equidad, a la igualdad, a lo que es justo, comporta elementos de asimetría sociopolítica, económica y cultural. Le decía yo a Don Ronnie, que para nosotros ustedes somos un público que posiblemente no volveremos a tener nunca, salvo que repitamos esto en alguna oportunidad para ustedes. Por lo altamente calificados de sus componentes. Son un público que puede transmitir lo que aquí diremos y sentiremos. La humanidad debe autoeducarse para solucionar pacíficamente los problemas. Cuando en los núcleos familiares, no importa su conformación tradicional o no tradicional, entidades y colectivos comunales se toma conciencia de los derechos de cada miembro, se asumen las responsabilidades inherentes, tendremos en marcha las opciones para una mejor sociedad. La herramienta para este cambio es empoderar a las personas, particularmente a las personas jóvenes, con conocimientos críticos sobre el sentido de los derechos propios y ajenos. Promover la educación para la libertad y el derecho implica que cada quien sepa valorar sus responsabilidades. La educación para la justicia en el derecho remite a la capacidad de ser autocríticos. El gran pedagogo brasileño Paulo Freire decía Todos aprendemos de todos, todos enseñamos a todos y ese es el principio de la libertad. ンド checks El gran pedagogo Soy hombre, he nacido Tengo piel y esperanza Yo exijo por lo tanto Que me dejen usarla No soy Dios, soy un hombre Como decir un alga Pero exijo calor en mis raíces Almuerzo en mis entrañas No pido eternidades Llenas de estrellas blancas Pido ternura cena Silencio a mi casa Soy hombre es decir Animal con palabras Y exijo por lo tanto Que me dejen usarla Soy hombre, he nacido Tengo piel y esperanza Yo exijo por lo tanto Que me dejen usarlas No soy Dios, soy un hombre Como decir un alga Pero exijo calor en mis raíces Almuerzo en mis entrañas Palo en mis raíces Palo en mis entrañas No pido eternidades Llenas de estrellas blancas Pido ternura cena Y silencio a mi casa Soy hombre es decir animal con palabras Y exijo por lo tanto Y exijo por lo tanto que me dejé en tus alas Si se llevasen... Jorge de Bravo Si se llevasen el miedo y no dejasen... Nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente Quizá llegar a viejo sería más llevadero Más confortable, más duradero Si el ayer no se olvidase tan deprisa Si tuviesen más cuidado por donde pisan Si se viviese entre amigos Que al menos de vez en cuando pasaran la pelota Si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo Si fuesen poniendo luces en el camino A medida que el corazón se acobarda Y los ángeles de la guarda Diesen señales de vida Quizá llegar a viejo sería más razonable Más apacible, más transitable Ay, si la veteranía fuese un grado Si no se llegase huérfano a este trago amargo Quizá llegar a viejo sería todo un progreso Un buen remate Un final con beso O simplemente Si todos entendiésemos Que llevamos Un viejo encima Lולe Est была Cause Al menos Margarine La vi quedarse sola, de par en par abierta, la puerta de los años, la vi saberse de ella. La vi quedarse sola, con cuatro hijos a cuestas, cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio. Su sol le dan derecha, la vi meter el hombro sin bajar la cabeza. Y colocar sudores, con nombres y con fechas. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi quemar el agua. La vi mojar el fuego, le vi crecer las manos, velando nuestros sueños. Mi madre fue mi padre, mi voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer. 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 De una niña que tuvo las reconvenciones del Maestro, del Padre, del Sacerdote, tuvo todas las reconvenciones de la superestructura social, del superego. Y se pregunta Fernando Viergo, ¿y el amor? De lo único que no se habló en esta historia fue del amor. Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un pobre del andar los tres meses de más. Y salía del colegio con un cine en la libreta y en el vientre una cometa que pronto querrá volar. Y se iba a caminar y se iba a preguntar por las calles sin final. Y se fue a donde un cura que le dijo era pecado y muy pronto un abogado le habló de lo letal. Y fue el profesor de ciencias quien le habló de la inconsciencia de la juventud actual. Los que juzgan con sentido el amor, el dolor y en el vientre unos latidos que se enredan en prejuicios. Y el amor se quedó en unos cuantos latidos. Y sobraron los consejos que le hablaban de pastillas de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana cuando la vieja campana rodaba su taladro. Mientras el profe de ciencias hablaba de la inconsciencia de la juventud actual. Cuando Agosto era 21 la encontraron boca arriba con la mirada perdida y su viejo delantal. Y en el bolso del colegio dibujaba un corazón que decía tú y yo. Que decía tú y yo. Los que juzgan con sentido el amor, el dolor y en el vientre unos latidos que se enredan en prejuicios y el amor. Que decía tú y yo. Fernando Viergo. Hay un viejo refrán gallego que dice La primera finca que ve un hombre cuando abre los ojos es su mujer. Desde entonces eso ha sido así para todos los efectos. La mujer produce carne, produce leche, genera vida de su cuerpo. La mujer es una propiedad importante. Desde entonces el hombre se impuso legislar sobre el cuerpo de la mujer como legisla sobre la tierra. El que creía en el cielo, el que no creía en él. Los dos amaban la hermosa de los soldados rehén. Uno subía a mirarla, otro acechaba también. El que creía en el cielo y el que no creía en él. Que importa como se llame la claridad que uno ve, que uno vaya a la capilla y el otro que nunca fue. El que creía en el cielo y el que no creía en él. De corazón y de labios uno y otro eran de fe. Y ambos decían, vivamos y cuando viva veré. El que creía en el cielo y el que no creía en él. Cuando sobre el trigo hiela tontos, quien se queja es tonto si piensa en sus cuentas, si todos luchan con él. El que creía en el cielo, el que no creía en él. De lo alto de las torres hicieron fuego sin ver. Uno cae y otro cae. De los dos, ¿quién muere? ¿Quién? El que creía en el cielo y el que no creía en él. Los dos van al calabozo. ¿Quién tiene cama más cruel? ¿Quién es el que más se hiela? Las ratas roen. ¿A quién? El que creía en el cielo y el que no creía en él. Un rebelde es un rebelde. Uno es el llanto por él. Y cuando viene la aurora, mueren contra una pared. El que creía en el cielo y el que no creía en él. Diciendo el nombre de aquella que de los dos sigue fiel. Y su roja sangre corre. De un rojo igual se les ve. El que creía en el cielo y el que no creía en él. Corre y corre con la tierra amada. Vuelve otra vez para que en otro verano madure una nueva miez. El que creía en el cielo y el que no creía en él. Uno pies y el otro alas. De bretón o montañés. De frutilla o de frambuesa. El grillo canta otra vez. Cuenta en flauta o violonchelo. Este doble amor que fue. Alondras y golondrinas. Rosa y receda también. El que creía en el cielo y el que no creía en él. El que creía en él. ¿Y tu padre qué hace? Mi padre es albañil. Es el más noble de los oficios. Puede depender los edificios. De las industrias, los hospitales o los palacios residenciales. Mi padre dice que gracias a eso. A todas partes llega el progreso. Cuando yo sea grande. Voy a ser como él. Cuando yo sea grande. Voy a ser como él. ¿Y tu padre qué hace? Mi padre es labrador. Sabe de plantas y de animales. Y de cosechas y de frutales. Es un oficio más importante. Que hacer palacios como gigantes. Mi padre dice que no habría nada. Sin que la tierra fuera sembrada. Cuando yo sea grande. Voy a ser como él. Cuando yo sea grande. Voy a ser como él. ¿Y tu padre qué hace? El mío es general. Ahora hace tiempo que no lo veo. Pues en la guerra tiene su empleo. Él no hace casas ni labra tierras. Pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombarderos. Que hacen pedazos pueblos senderos. La última noche que me dio un beso. Me estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venerosas. Que matan todos seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres. Pájaros, flores, todos se mueren. Y hasta los niños también se mueren. Como las madres también se mueren. Y los abuelos también se mueren. Cuando yo sea grande. No seré como él. 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 No, no, no. Bueno pero no hay quien le meta mano a los programas de televisión que promueven la violencia A los videojuegos que enseñan como matar a la distancia El lugar donde refugiamos el anhelo, la ilusión, la ternura, la confianza, la posibilidad de volar en el espíritu Ese lugar es la casa, el hogar Será siempre así Por la calle voy hilando el collar de mi pasión Por la calle voy contando las monedas de mi amor Por la calle voy buscando la humedad de la razón Por la calle voy tirando la envoltura del dolor Por la calle voy volando como vuela el ruiseñor Por la calle voy cantando con mi traje mi canción Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele En mi casa En mi casa mi familia se ha dormido en su sillón En mi casa se ha quedado a vivir la tradición En mi casa las paredes se respetan como Dios En mi casa En mi casa hay una iglesia que se llama comedor En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz Pero a veces en mi casa Pero a veces en mi casa El silencio es lo mejor Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele En tu casa yo me pierdo Yo me encuentro y al fin soy En tu casa yo deshago Con mis manos una flor En tu casa yo inauguro Hasta el último rincón Hasta el último rincón En tu casa yo me ahogo Con el agua de tu voz En tu casa hay señales Que me dicen donde estoy Pero a veces en tu casa Yo me encuentro y no soy Esto de jugar a la vida Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Y de nuevo en la calle Me estoy teniendo la ilusión Y de nuevo en la calle Yo me muerdo en mi corazón Y de nuevo en la calle Yo me vuelvo amparador Y me ofrezco en la barata Sin abono, sin fiador Y de nuevo en la calle Yo me creo lo que soy Y pintándome de bueno Y de nuevo en la calle Voy cantando Voy cantando Voy cantando Mi canción Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Esto de jugar a la vida Es algo que a veces duele Lo 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 que a veces duele La riqueza es un imán que atrae lo superficial pero que deja enterrado pero que deja enterrado lo mejor del mineral lo mejor del mineral Un amigo que yo tuve tenía de riquezas mil se acabaron sus riquezas se acabaron sus riquezas y solo me tiene a mí y solo me tiene a mí La pobreza es cual la peste que a todos ahuyentará y solo te van quedando y solo te van quedando los amigos de verdad los amigos de verdad A la par de unos espinos me puse a considerar si son fieles los amigos del que no tiene que dar los ricos van por la vida resbalando en su patín pasajeros de un tranvía que lleva un solo carril Un amigo que yo tuve andaba tras un millón y al tiempo que lo encontraba y al tiempo que lo encontraba la vida se le perdió la vida se le perdió La pobreza es esa novia que todos quieren dejar y hay quien la lleva de esposa y hay quien la lleva de esposa sin poderlo remediar Un hombre quería ser rico Un hombre quería ser rico y al mismo Dios imploró Y Dios que es tan generoso Y Dios que es tan generoso Un buen amigo le dio Un buen amigo le dio Es cierto que un rico falto de espíritu y corazón No podrá entrar en el cielo si arrastra su procesión En cambio el pobre que abunda de pena y tribulación En las alturas del cielo podrá tener su mansión Pero no quiere decir Deba el pobre ser sumiso Al contrario a de luchar Y poner el compromiso Por levantar en la vida El signo que Cristo inicia Para imponer en el mundo La igualdad y la justicia La riqueza es una aguja Que todo paño atraviesa Que no lo diere la mano Que no lo diere la mano Pero sangra la conciencia Un amigo que yo tuve Practicaba caridad Las limosnas de los ricos Las limosnas de los ricos Son las que ofenden más Son las que ofenden más Pobre niño, mujer viejo Negro, débil, proletario Tienen para hipocresías Un día en el calendario Y los celebran con flores Con discursos y regalos Para seguir soportando Un año entero de palos Porque en la jaula del mundo Canario te cuida un gato Rico, adulto, macho, joven Blanco, fuerte y empresario Un amigo que yo tuve Un amigo que yo tuve Quería morir en virtud Y con dineros vivía Y con dineros vivía Dentro del propio ataúd Dentro del propio ataúd Un amigo que yo tuve También es un scientist Pero no pilled implementation Y tengo que abrir La gente dice que soy un poeta campesino Es que donde quiera que voy hay cuartetas de camino De estos caminos andados que no vuelvo a recorrer No es que los haya olvidado Es que no son pa' volver La clase campesina costarricense La más importante Y la más enrinconada Por mi manera de caminar Porque la tierra voy a sembrar Porque uso botas y sombrero Porque pronuncio palabras mal Porque un gran saco me ven cargar Dicen que yo soy un maicero Porque mis manos duras están Porque me pierdo en la capital Porque en la ropa nadando estoy Vivan los maiceros que producen el sustento Vivan los maiceros que producen el sustento De los maiceros que viven en la ciudad Y de muchos de los maiceros que viven en la ciudad Y de muchos otros que del campo van viniendo Y de muchos de los maiceros que viven en la ciudad Y de muchos de los maiceros que viven en la ciudad Y de muchos de los maiceros que viven en la ciudad herramientas y las piedras del camino Alguien determinó que el rosado era para ella y el celeste era para él Los colores no son un problema, salvo cuando los colores identifican un patrón y un rol social Y entonces las niñas de rosado y los niños de celeste se tatúan el color y salen a la vida llevando su rosado y su celeste que supone precondiciones De esto es de lo que vamos a hablar Por cada mujer que ni un martillo sabe usar Hay un hombre que ni un plato sabe preparar ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Rosa para ella, celeste para mí Por cada mujer encadenada al hogar Hay un hombre inútil para la paternidad ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? La casa para ella, la calle para mí Por cada mujer cansada al hogar Porque una hembra debe ser emocional Porque una hembra debe ser emocional Hay un macho ya cansado de aguantar Lágrimas, ternura que no puede demostrar ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Rosa para ella, celeste para mí Por cada mujer actuando de superficial Hay un hombre siempre actuando de Dionisio Cabal ¿Quién dictaminada al hogar ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Tonto para ella, inteligente para mí Por cada mujer delgada y sensual Cansada de ser un objeto sexual Hay un hombre ya cansado de la obligación De estar siempre firme y al pie del cañón ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Rosa para ella, celeste para mí Para mí, la, 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 para mí La equidad de género significa que mujeres Y hombres independientemente De sus diferencias biológicas Tienen derecho a acceder con justicia e igualdad Al uso, control y beneficio De los mismos bienes y servicios de la sociedad Así como a la toma de decisiones En los ámbitos de la vida social, económica y política Hasta que la mujer no tenga plenitud El hombre tampoco será un ser completo Carga de muchos siglos La mujer lleva, la mujer lleva Esclava del esclavo que se lamenta Niña calla, trabaja Mujer se acuesta, mujer se acuesta Madre cuida a los hijos Hembra y abeja Bien lo dice la historia La vida es hembra, la vida es hembra Y con ella se cuenta Para la siembra Y con ella se cuenta Para la siembra Y la choza del pobre Quien la sustenta Quien la sustenta Ella es la que se dola Sufre y alienta Unas son campesinas Otras obreras, otras obreras Ay que son mal pagadas Las jornaleras Cada nuevo minuto El hambre pesa El hambre pesa Máquinas consumiendo Toda su fuerza Sangre, sudor y llanto Para la obrera, para la obrera Seis a seis Seis a seis Bondonando Riqueza Bien lo dice la historia La vida es hembra, la vida es hembra Y con ella se cuenta Para la siembra Y con ella se cuenta Para la siembra La mitad de la historia Valdrá la pena Valdrá la pena Que el día que se levante La mujer nueva Que el día que se levante La mujer nueva Cuando Ronald Reagan Anunció al mundo Que colocaría Naves espaciales alrededor de la Tierra Cargadas de ojivas nucleares Y llamó ese programa La guerra de las galaxias John Lennon Le dijo Si usted hace eso Señor Reagan Yo haré una gira por el mundo Que se llamará Paz en la Tierra Meses después John Lennon Había sido asesinado Por un loco Le dio tiempo De dejarnos Esta reflexión Imagina Que no hay cielo Es fácil Sin infierno Bajo nosotros Y encima de nosotros Solo el cielo Imagina A todo el mundo Viviendo El día a día Imagina Que no hay países No es difícil hacerlo Nada por qué matar O morir Ni religiones Imagina Imagina Todo el mundo Viviendo la vida En paz Puedes decir Que soy un soñador Pero no soy el único Espero Que algún día Que unas a nosotros Y el mundo Sea uno solo Imagina Imagina que no hay posesiones Me pregunto Si puedes Sin hambre Sin gula Una hermandad De seres humanos Imagina Imagina A todo el mundo Compartiendo Todo el mundo Imagina que no hay Imagina que no hay No hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara ¿Quién puso más? Que incline la balanza ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? Sigue poniendo dos cubiertos en la mesa y dos cervezas No existe noche que no sea un duermevela Y los recuerdos son un gran rompecabezas Dos hombres solos y la gente alrededor Son treinta otoños contra el dedo acusador ¿Quién puso más? Los dos se echan en cara ¿Quién puso más? Que incline la balanza ¿Quién puso más calor, ternura, comprensión? ¿Quién puso más? ¿Quién puso más amor? ¿Quién puso más calor, ternura y comprensión? ¿Quién puso más calor, ternura, 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 Hay criminales que proclaman tan campantes La maté porque era mía Así no más Como si fuera cosa de sentido común y justo De toda justicia y derecho de propiedad privada Que hace al hombre dueño de la mujer Pero ninguno, ninguno Ni el más macho de los supermachos Tiene la valentía de confesar La maté por miedo Porque al fin y al cabo El miedo de la mujer a la violencia del hombre Es el espejo del miedo del hombre A la mujer sin miedo Eduardo Galeno Tengo madre, tengo hermana Tengo primas, tengo tía, tu venana Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama Tu esposa, dos abuelas Mi sobrina Carolina es la princesa Este cuento que nunca se va a terminar Las mujeres son el alma de la vida Las mujeres son el alma de la vida La caricia más perfecta son el aire Las mujeres son la luz de mediodía La razón de que este mundo no se acaban Y aunque a veces nos aturden todo el día Son valientes, no merecen un cobarde Soy un hombre y me duelen sus heridas Y nunca olvido aquel consejo de mi padre Pégale a la pared Pégale a la pared Pero nunca una mujer Nunca, nunca una mujer Tienes madre y lo que sigue No lo repito porque sonaría igualito No soy un santo Ni quiero cantarte un sermón Solo te pido tu respeto Somos hombres y ellas no son un objeto Que te cuesta llorar y pedirles perdón ¿O me vas a decir que te falta valor? Las mujeres son el alma de la vida La caricia más perfecta son el aire Las mujeres son la luz de mediodía La razón de que este mundo no se acabe Y aunque a veces nos aturden todo el día Son valientes, no merecen un cobarde Soy un hombre y me duelen sus heridas Y nunca olvido aquel consejo de mi padre Pégale a la pared Pégale a la pared Pégale a la pared Pero nunca una mujer Nunca, 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 nunca una mujer Ya terminamos, decíamos al principio, cerramos con una canción más, decíamos al principio que hemos diseñado este concierto para jóvenes y jóvenes. Es algo con lo que algún día querría hacer un concierto. La masacre, la masacre contra el idioma, ¿no? Pensamos que podemos cambiar las o es por a es y las es por a es y se acabó el problema. No, no, no. Podemos empezar a decir puetos y puetas y atletos y atletas y eso no va a cambiar las cosas. En cambio, sí vamos a despedazar el sentido común. Y la etimología que guarda la historia de la lengua. Decíamos pues que este concierto ha sido pensado para muchachos y muchachas. La canción con la que finalizamos alude justamente a la condición de los padres. Sabemos que los educadores tienen un trabajo que no es el trabajo de los padres, pero que los educadores pueden influir en los criterios de los padres. Habría que recordar a los jóvenes una herencia básica que nos dejó no la revolución de octubre, la revolución francesa, una revolución del siglo XVIII, que podríamos hoy traducirla en las siguientes frases. Si mi hermano tiene hambre, yo no tengo libertad. Si mi patria es tributaria, no tenemos libertad. Si hay un niño sin escuela, yo no tengo libertad. Si destruyen mi planeta, no tenemos libertad. Si mi hermana es ultrajada, yo no tengo libertad. Si no se acaban las guerras, no tenemos libertad. Si el dinero es la medida, nadie tiene libertad. Si se callan los que sufren, no tenemos libertad. No tenemos libertad. No tenemos libertad. Como dice el gran poeta francés, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Y sin embargo, libertad, libertad, libertad. El derecho al respeto ajeno entre los hombres como entre los pueblos es la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Bueno, con mucho gusto, claro. había una copa. con un saludo. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. La década de los años, las décadas de los años 40 a 50, digamos, todavía a principios de los 70, nos dejó canciones que reflejaban una realidad nacional llena de mucha esperanza. Costa Rica se asentaba de camino al futuro con base en sus propias experiencias. Fue a mediados de la década de los 80s que en Costa Rica el rédito económico sustituyó a la buena política. Y entonces pasamos de canciones éticas como Caña Dulce, donde se afirma, o cuyo texto afirma que para ni siquiera envidiar a los reyes de Europa, con solo tener con qué trabajar, no que nos regalen nada, tener con qué ganarnos la vida, tener no un palacio para vivir, sino una casa decente para un ser humano, tener a quien querer y quien me quiera, con solo eso. Y eso era una posición ética, era la forma de ser del costarricense. Con eso no teníamos nada que envidiar. Hasta que en los 80 nos enseñaron a que para ser un triunfador había que pararse encima de los demás. Y esos textos empezaron a invadir los centros educativos también, con esos contenidos, para convertirnos en un pueblo competitivo y dejáramos de ser un pueblo cooperativo, que fue lo que nos hizo grandes. Y entonces ahora hay canciones exaltativas de Costa Rica que le dan la espalda a la realidad de Costa Rica. Son canciones que emocionan mucho, pero que nos ayudan a tener los ojos cerrados. Por eso escribí esta canción dirigida al corazón y al sentimiento, a la razón y al pensamiento de los costarricenses. Mi patria siempre fue sencilla, pero era mía. Hoy tan solo nos quedan las fotografías, quienes te vendieron sin avergonzarse, quienes te alquilaron. Ay, vamos a llamar las cosas, todas por su nombre. Ay, quienes se burlan del pueblo, no se llaman hombres, son, son los que preguntan, que se llama la patria. La patria. La patria es un pueblo que sueña y trabaja. En los corazones tenemos memoria, que al terminar el ciclo, para nuestra historia. La patria. Porque vamos a poner banderas en todos los montes, para que al amanecer el mundo se asombre. Vamos por el bien, a que ser la luz, como que es el pan, para que nunca mañana los hijos pregunten. Ay, ¿dónde queda ese lugar que llamaban patria? Vamos, que somos un pueblo que tenemos madre, que no somos hijos de piedras y aire. La patria es sagrada, que sean los mayores. Hoy nuestra bandera perdió los colores, pero vamos, que nuestros abuelos dejaron de herencia. la patria. Hay una bandera tan limpia como su conciencia, soy costerricense, tengo mi bandera, que sabe a café que huele a su olor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Seguidamente vamos a proceder al espacio de charlas. Vamos a iniciar precisamente esta mañana con la charla titula 20.30 Realidad de la Política Educativa. A cargo de la expositora, la doctora Lidia Meléndez. Ella es catedrática de la Universidad de la UNED en la Universidad de Costa Rica. Actualmente coordina el programa de educación especial de la UNED. Perdón. Lady Meléndez de la UNED. Ella es docente investigativa del programa latinoamericano de la Universidad de Costa Rica. Es miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Educación Inclusiva. La doctora Lady ha publicado varios libros, guías didácticas, manuales y artículos en los que se destaca la inclusión escolar del alumno con discapacidad intelectual, inclusión educativa, perspectiva desde la didáctica de las ciencias notariales. En Costa Rica con ustedes, la doctora Lady. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Gracias. Casi tarde, casi medio día. Un preámbulo muy hermoso haber escuchado este concierto de Dionisio Caballi y Cruzeta, por qué precisamente ese tema tan central de ese concierto tiene mucha relación con este mensaje que yo les he traído esta mañana. Quiero hablarles sobre la Agenda 2030 y qué relación tiene esto con la política educativa mundial y esperemos que también la política educativa nacional. La Agenda 2030 es un propósito fundamental en este momento, un propósito mundial. que no se acuerda la mayoría de ustedes, pero en el año 1990 sucedió algo muy importante para la educación, ¿quién se acuerda qué fue lo que pasó? Pero en el mundo, ¿qué pasó en el año 1990 en la educación? ¿Se acuerdan? La conferencia de la UNESCO cuando se declaró la educación para todos, ¿recuerdan? Que fue un hito mundial y en el que todos los que trabajamos en educación tuvimos que movernos alrededor de lo que pasaba con respecto a esta declaración de educación para todos hecha por la UNESCO. Porque veníamos saliendo de aquella crisis terrible de los años ochentas en la que las secuelas en términos de pobreza, de analfabetismo, de personas que se quedaron históricamente fuera de la educación, nos dejaron en un estado muy lamentable al mundo entero y la organización de las Naciones Unidas y la UNESCO tuvo que tomar medidas muy importantes para que los países, sobre todo los países pobres como el nuestro, tomaran acciones importantes para tratar de que la mayoría de las personas que se habían quedado fuera de la educación pudieran incorporarse al derecho a ser educados y al derecho que esto implica posteriormente para involucrarse en la vida económica y social de los países y por supuesto del mundo entero. Y resulta que en el año 2000, ustedes recuerdan también que vino el movimiento de la declaración para todos, de la revisión de qué habíamos hecho en esa década y si ya habíamos logrado las metas de la educación para todos y resulta que nos dimos cuenta que no, que aún faltaba mucho. Entonces en la declaración de Dakar se decidió que se empujara las metas que teníamos que lograr para revisar si esto había sido posible hasta el año 2015. Y entonces en el año 2014, vino otra reunión de la UNESCO para revisar si para el 2015 realmente íbamos a lograr esas metas que nos habíamos propuesto y resulta que estos fueron los resultados. A ver, veamos los resultados que dice ahí. Vean, esto es fundamental porque este es el antecedente que les estoy contando. Está relacionado con lo que va a venir, lo que se está viviendo en el mundo en este momento en cuanto a las demandas de la educación, o sea, es lo que les va a llegar a ustedes en los próximos años para que lo incluyan en la agenda de la gestión de la educación en este país y lo que vamos a tener que hacer y cumplir todos por el bien del país y de la sociedad en la que vivimos. En aquel momento había 57 millones de niños sin escolaridad en el mundo. Estamos hablando del 2014, donde más de la mitad viven en el África subsahariana. 103 millones de jóvenes no tienen ni un nivel mínimo de alfabetización, donde más del 60% son mujeres. Como dice el poeta que nos recordó Dionisio, soy hombre, animal con palabras y pido por lo tanto que me dejen usarlas. 774 millones de adultos analfabetas, de los cuales dos terceras partes son mujeres. 250 millones de niños y jóvenes no cuentan con las competencias básicas en lectura y escritura. Y oigan esto, qué interesante, a pesar de estar escolarizados. Entonces, pareciera que aún la posibilidad de acceder a una escuela no está siendo suficiente para alcanzar las competencias básicas en lectura, en escritura y en aritmética que les permita sobrevivir en el mundo actual. Adelante. Entonces, en ese momento, en esa reunión de Mascate, se propuso desarrollar este objetivo que dice lograr para todos por igual una educación de calidad e inclusiva y un aprendizaje durante toda la vida para el 2030. pero resulta que al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, también había un cuestionamiento importante en las Naciones Unidas por muchas otras razones y sobre todo por la sostenibilidad del planeta y por la situación en general de conflicto, de pobreza y de contaminación mundial. Entonces, decidieron todos juntos asumir este objetivo, pero también declarar otros 16 objetivos mundiales que debe ser la agenda a seguir por todos los países en los próximos años hasta el 2030. Por eso se llama la agenda 2030, que se compone de 17 objetivos que todos tenemos que cumplir y sobre todo nosotros como educadores y nosotros como gestores y gestionadores de la educación, porque tenemos una responsabilidad muy grande, que es ver cómo echamos a andar en nuestra región o en nuestro circuito escolar o en nuestra institución educativa esta agenda 2030. En Incheón, se llama la declaración de Incheón y el marco de acción, que fue precisamente esa reunión que se llevó a cabo con representantes de todo el mundo para acordar estos 17 objetivos del milenio, donde el objetivo 4, el objetivo ODS 4, es el objetivo relacionado con la educación más estrechamente, porque si vemos los otros 16, todos tienen que ver con la educación y si la educación no existiera no los podríamos ejecutar. Pero el que tiene que ver más centralmente con la educación es el conocido ODS 4, que dice garantizar una educación inclusiva, para que nos quede ese concepto por ahí pendiente mientras tanto, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente a todos. Eso es lo que dice el ODS 4. Entonces, desde ya, para que vayan generando ideas de cómo van a ser ustedes para que eso sea posible en sus sectores educativos. Bien, la Agenda 2030, como les cuento, tiene 17 objetivos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, si nos corre y todo sale exitosamente, es ver un corto, un audiovisual pequeñito, que nos explica precisamente cuáles son esos 17 objetivos muy rápidamente. Gracias. 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 Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus defectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos. Crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación DirecTV. Bien, estos son los 17 Objetivos del Milenio y lo importante aquí es que son nuestra hoja de ruta. O sea, cuando se nos pregunte en los próximos años, la política educativa tiene que estar planteada o dirigida desde los 17 Objetivos del Milenio, como la hoja de ruta a seguir en nuestras instituciones, regiones o circuitos escolares, depende del nivel de gestión en el que cada uno trabaja. Después de esa declaración de Incheón, donde se propusieron esos 17 Objetivos del Milenio, se hizo una reunión en enero de este año, en el 2017, en Buenos Aires, Argentina, donde estuvo presente nuestra Ministra de Educación y los Ministros de Educación de toda América Latina, porque ahí lo que se hizo fue asumir por parte de América Latina, incluida Costa Rica, la aceptación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y definir que esta va a ser la agenda y nuestra hoja de ruta en los próximos años. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces estamos yendo en dirección contraria a lo que el mundo quiere, a lo que el planeta requiere y a nuestras aspiraciones de desarrollo. Si no nos involucramos en los procesos que se plantean a partir de los 17 Objetivos, iríamos de manera involutiva en contra de las posibilidades de desarrollo personal y desarrollo social de los costarricenses. Y por lo tanto, como nuestra responsabilidad como educadores y como administradores de la educación, es precisamente tirar hacia adelante el desarrollo humano de las personas con las que trabajamos, pues esta es o debe ser nuestra hoja de ruta. En otros países de América Latina, este video que yo les acabo de pasar, es uno de los materiales que se están utilizando con los maestros, con los niños, con los jóvenes, para promover los 17 Objetivos del Milenio. Y curiosamente, en Costa Rica no tenemos material, o sea, no se ha hecho prácticamente nada por dar a conocer la Agenda 2030. Y de ahí, nuestro propósito por traérselas hoy, de que ustedes la conozcan y que ojalá puedan empezar a promoverlo entre sus sectores o sus estudiantes. Bien, ahora, aquí hay algo muy importante y es cómo podemos hacer para permear nuestra política educativa con los 17 Objetivos del Milenio. Y hacer de esto una política pública. ¿Por qué? ¿Qué es una política pública? ¿Y qué es una política educativa? Y esta parte yo quisiera que nos quede muy claro, porque durante ya varios años en Costa Rica no hemos sentido la fuerza de una política educativa claramente establecida como una corriente impulsora, como una catapulta que nos lleve con claridad a definir cuál es el camino a seguir, cuál es la ruta que todos juntos tenemos que asumir para sacar adelante primero a los estudiantes con éxito y a Costa Rica en la responsabilidad que debemos asumir con respecto a esto. Porque en los últimos 20 años se han asumido una serie de tareas y de acciones con la mejor intención, pero que se han ido sobreponiendo unas a otras y han sido miles de normativas, de reglamentos, de medidas, de disposiciones, de cosas. Y en este momento nos encontramos en un caos que muchos no sabemos por dónde seguir, qué será lo que viene, estamos a la expectativa de cuál será la próxima normativa, qué será lo próximo que irán a decir las autoridades que hay que hacer y demás, porque como que nadie sabe exactamente por dónde vamos, hacia dónde vamos, ni qué es lo que tenemos que hacer, con qué tenemos que cumplir en una sola línea, todos unánimemente y con claridad. Se han tomado una serie de acciones en la última gestión que quizá algunos pueden que no estemos muy de acuerdo, como quieran, pero han intentado impulsar una reforma curricular y algunas otras acciones en distintos aspectos, pero lo que necesitamos es una sola línea que nos diga a qué se debe esto, por qué es que tenemos que cumplir con esto, qué ideología clara de desarrollo humano hay detrás de esta propuesta y entonces qué acciones concretas debemos hacer cada uno desde nuestra posición para lograr que esto se cumpla a cabalidad. y eso es lo que viene a hacer una política, una política es el conjunto de los lineamientos claramente establecidos que obedecen a una ideología de Estado, pero que es lo que media entre los Estados y el sector público, el sector civil y el que nos dice o nos orienta sobre qué debemos hacer, pero de manera consultada también con ese sector civil, con ese sector público para que todos estemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer y lo hagamos de buena manera y todos juntos de la mano lleguemos a cumplir con el propósito que tenemos que sacar adelante la tarea. De lo contrario, sucede algo parecido a lo que nos sucede en este momento y es que surgen una serie de programas, en este momento, 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 que nos convertimos como en ese hombrecito pequeño que está ahí en esa fotografía intentando jalar a ese hombre grande que está ahí y no lo podemos hacer. Pero con una política claramente establecida, entonces los papeles se invertirían y podríamos lograrlo. O sea, que necesitamos ir todos en demanda de una política pública en educación que realmente responda a estos requerimientos mundiales para el desarrollo humano. Si nosotros no tenemos una política claramente establecida, suceden muchas cosas que nos tiran más bien hacia atrás. Tenemos acciones que no perduran, entramos en un activismo agotador y sin rumbo que no llega a resolver problemas realmente con un impacto como el que se esperaría. Hay un desperdicio importante de recursos, entramos en un cansancio, en una desidia donde empezamos a hacer las cosas porque hay que hacerlas, pero no porque nos motive a llegar a un fin que realmente vaya a resolver problemas importantes y dejamos de contar con herramientas efectivas para resolver los problemas del día a día. Yo trabajé casi 30 años para el Ministerio de Educación Pública como asesora nacional en el campo de la educación especial y anduve por todo el país y conozco muy de cerca el papel que ustedes cumplen, los problemas que tienen que resolver día a día. Entonces, créanme que no les estoy hablando desde la estratosfera o desde alguien que está fuera del contexto en el que ustedes se desenvuelven. Yo sé que el trabajo es muy fuerte y ustedes tienen que enfrentarse día a día con cosas muy relevantes, pero también sé que ustedes juegan un papel fundamental en eso. Los administradores, las personas que gestionan la educación en este país o la sacan adelante o la entierran, tienen esas dos posibilidades porque ustedes tienen un poder muy importante y ustedes lo saben. Ustedes, que en las instituciones educativas el liderazgo que ustedes ejercen es fundamental. Y ustedes, es fundamental por lo que hacen y por lo que dejan hacer a las otras personas que tienen talento, que tienen competencias y que tienen un liderazgo también entre los educadores y por lo tanto esto depende mucho de lo que ustedes hagan, pero también de lo que ustedes dejen hacer a quienes pueden hacer las cosas. Y entonces, aquí yo quiero entrar diciéndoles que el primer concepto fundamental por el que todos tenemos que trabajar y que está relacionado con ese objetivo de desarrollo sostenible de la educación, es el concepto que dice que tenemos que trabajar por una educación inclusiva. ¿Y qué es una educación inclusiva? Vamos a ver qué es una educación inclusiva. Aquí hay algo muy importante, porque durante varios años hemos creído que la educación inclusiva se circunscribe solamente a las personas con necesidades educativas especiales que deben ser incluidas en el sistema educativo. Pero esto surge en realidad de algo mucho más grande que el propósito de que las personas con discapacidad estén incluidas en el sistema regular de educación. ¿Cuándo hablamos de inclusión es estar incluido en qué? ¿Incluido en qué? Incluido es estar dentro de, dentro de qué es y hay que estar incluido. ¿Qué es esa inclusión? ¿Dentro de que tenemos que estar incluidos? ¿Dentro de qué tenemos que estar incluidos? Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Miren, que lo que estamos pidiendo es ser incluidos, es en las oportunidades de desarrollo humano. Inclusión es estar incluido dentro del mundo de las oportunidades del desarrollo humano. Y por lo tanto, la exclusión, ¿qué es? ¿Qué es estar excluido? Afuera de las oportunidades de desarrollo humano. Y cuando nosotros le negamos por alguna circunstancia a un estudiante a estar en la escuela o a estar en el colegio, ¿qué es lo que le estamos negando? Las oportunidades de desarrollo humano. O sea, las posibilidades de ser una persona que esté en el contexto de las oportunidades de desarrollo humano. Y lo más importante es que cuando nosotros le negamos a alguien esa oportunidad, no se la negamos solo a esa persona. Se la negamos también a los hijos de esa persona, a la familia de esa persona y a los nietos de esa persona. O sea, que cuando nosotros le decimos a un estudiante, usted no puede estar aquí, se lo decimos a él y se lo decimos en una condición generacional. Porque esa persona no va a poder desarrollar recursos de vida y condiciones de vida con calidad que le permitan después formar una familia también con oportunidades para seguir adelante. Y así, así, para todos esos, o por todos esos, a los que les hemos dicho que no, es que hemos, con todos esos, construido la pobreza de este país. La pobreza de este país, que como ustedes saben, alcanza en este momento al 23% de los ciudadanos que viven en Costa Rica. A los que les hemos dicho que no, por alguna razón, con los que los hemos dicho que no, hemos construido la pobreza de este país. Entonces, pensemos muy bien, cuando estamos hablando de la gestión de la educación y cuando estamos hablando de nuestras escuelas o nuestros colegios, cuando le vamos a decirle a un estudiante que no, o cuando no estamos haciendo lo posible por evitar la deserción escolar, por evitar el abandono escolar. O si más bien, de pronto, y de alguna forma nos convertimos en los causantes de esa exclusión. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta para evitar la exclusión social y para evitar estar fuera de las oportunidades de desarrollo? La educación. La educación sigue siendo el principal canal de movilidad social aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, si ustedes quieren acabar con la pobreza de este país, si nosotros queremos acabar con la exclusión social de este país, con lo primero que tenemos que acabar es con la exclusión educativa. Con todos aquellos que por una u otra razón están fuera de las posibilidades de educarse. Con un niño, con un joven que esté fuera del derecho a la educación en este país, no tenemos libertad, como dice el poema. ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia que tiene la educación en la vida de las personas? Veamos este ejemplo que se construyó desde la UNESCO, mediante un instrumento conocido como la educación transforma la vida y donde nos recuerda que la educación es un derecho humano y que es un bien público y que constituye a la vez la puerta de entrada para el ejercicio de todos los otros derechos. En un estudio proyectivo que hizo la UNESCO, tiene miles de ejemplos de cómo la educación es la que viene a salvar los derechos de las personas desde muchas perspectivas, desde muchas dimensiones. Veamos sólo este ejemplo que dice ahí, dice, a la India y Nigeria les corresponde más de una tercera parte de las defunciones infantiles a nivel mundial. Si todas las mujeres de ambos países hubieran finalizado la enseñanza secundaria, la tasa de mortalidad de menores de 5 años habría sido un 61% inferior en la India y un 43% inferior en Nigeria y se habría salvado la vida de 1.35 millones de niños. La educación salva vidas, la educación salva vidas de niños, la educación en mujeres hace que las mujeres del mundo tengan mayor claridad sobre la crianza de sus hijos, sobre los embarazos y sobre cómo lograr la sobrevida de los hijos y cómo sacarlos adelante. La negación de la educación provoca entonces todo lo contrario y eso sucede también entre nuestras poblaciones. Los tres conceptos, recordemos, de los que se compone, los cuatro, digamos, conceptos de los que se compone el objetivo de desarrollo sostenible, cuatro que tienen que ver con la educación, habla de una educación inclusiva, una educación equitativa, una educación de calidad y que sea a lo largo de la vida. Bien, entonces, ¿qué es la exclusión? La exclusión es la censura de los derechos humanos. Y por lo contrario, la inclusión es poder dar la oportunidad del ejercicio de esos derechos. Adelante. En Costa Rica, ¿cuáles son las principales razones por las cuales padecemos de exclusión educativa entre nuestros niños y jóvenes? Los niños que no tienen y los jóvenes que no tienen medios para llegar a la escuela. Los que llegan, pero reciben un trato en desventaja por razones personales y culturales. Los que asumen el fracaso escolar como propio y huyen del sistema, porque todavía lamentablemente en nuestro país creemos que el fracaso escolar es un atributo del estudiante y no entendemos que el fracaso escolar es un fenómeno producto de la confabulación de distintos factores que no permiten atender la diversidad de las formas de aprender de nuestros estudiantes. Menores que viven en condición de indigencia y que viven en las calles de los centros urbanos. Menores que viven en condición de desplazamiento. Menores trabajadores, menores enfermos. Menores migrantes. Menores que viven en extrema pobreza. Los que sufren discriminación por razón de discapacidad, discriminación por razón de género, por etnia o por orientación sexual. Y más recientemente, los que sufren rechazo por buro, rechazo por adicción o el rechazo por el embarazo adolescente. Todas estas causas deberíamos de estarlas analizando muy estrechamente para tratar de identificar cuáles de nuestros estudiantes están en riesgo de quedar fuera de las posibilidades de educarse para precisamente hacer acciones que impidan que esto se lleve a cabo. Y la forma más eficaz y más sencilla de hacerlo es convirtiendo nuestros centros educativos en centros educativos inclusivos. Porque los centros educativos inclusivos son precisamente aquellos que no importa sean cuáles sean las características de los estudiantes, todos tienen derecho a ser educados y a todos los tenemos en nuestros centros educativos. Y en eso, en esas condiciones, eso quiere decir que tenemos que conformar o reacondicionar la educación que ofrecemos para que realmente le llegue con equidad y con calidad a todos y cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestros centros educativos. Entonces, la educación inclusiva no es una acción que le corresponde a las profesoras de educación especial, no es lo que hacen las profesoras de apoyo en un rincón en la escuela, no es lo que hacen las profesoras del tercer y cuarto ciclo de educación especial en un colegio. La educación inclusiva, si la inclusión es el derecho a estar adentro de las oportunidades de desarrollo humano, la inclusión es la política institucional que yo como director tengo que promover para que todos y cada uno de los estudiantes de ese centro educativo tengan el derecho a educarse. Entonces, una escuela inclusiva es aquella que permite precisamente el desarrollo de una educación con equidad y calidad para todos, sean cuales sean sus características y por lo tanto no puedo cerrarle la puerta a ningún estudiante, sean cuales sean sus características y hacer lo mejor por todos y cada uno de los que tocan mi puerta. Devolvete un momento. Eso implica cinco acciones muy importantes, aparte de lo que tiene que ver con lo propiamente educativo y es que las escuelas tienen que ser un centro de protección y acogimiento para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos que ofrecerles al menos una nutrición básica para todos aquellos cuyas necesidades primordiales están dentro de lo más elemental que es las necesidades de alimentación. Tenemos que alfabetizar a las familias y ofrecer proyectos extracurriculares porque si nosotros no educamos, por ejemplo, a las futuras madres sobre la salud de sus hijos, muy pronto esos niños que vienen en camino van a llegar en peores condiciones que lo hicieron sus hermanitos mayores cuando fueron nuestros alumnos. Si nosotros logramos prevenir esa situación, vamos a recibir próximamente alumnos en mejores condiciones que como lo hicieron sus hermanitos. Y también la facilitación de otros servicios como son los servicios de salud a los que muchos de nuestros niños no podrían accesar si no fuera porque la escuela o el colegio les provee esa facilidad. Y sobre todo, tener una educación pertinente. Y una educación pertinente quiere decir, tener una educación para la diversidad de los estudiantes que llegan a los centros educativos, o sea, tiene que ser una educación para la diversidad, una educación altamente eficiente, que nos permita sacar las mejores calificaciones en las pruebas, sean cuales sean las pruebas que les apliquen, porque hemos logrado realmente desarrollar habilidades en todas las dimensiones de aprendizaje de los estudiantes. Bien, y el otro concepto que está relacionado con el objetivo es el concepto de equidad. Y el concepto de equidad se parece al concepto de igualdad, pero no es igual. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos, y aquí trabajan con los niños con discapacidad en este colegio, qué sé yo, entonces nos dicen, sí, aquí tratamos a todos por igual. Aquí para nosotros todos los niños son iguales, aquí los tratamos a todos por igual. Y el problema con esto es que si las personas necesitan atención diferente, atención diversificada de acuerdo con sus necesidades y sus posibilidades, entonces esas formas igualitaristas de trato también se convierten en formas de exclusión. Entonces, la equidad no es sinónimo de la igualdad cuando la igualdad, o entendemos por igualdad, ese igualitarismo discriminatorio. La equidad o una educación con equidad es aquella que le ofrecemos a todos con igualdad de oportunidades, pero diferente porque debe atender a las particularidades de todos y cada uno de los estudiantes que nos llegan a los centros educativos. Ahora, el otro concepto que tenemos por ahí, dentro, haciendo parte de este mismo concepto de educación, dentro del objetivo de desarrollo sostenible, es el concepto de calidad. Pero es un concepto de calidad que cambia en función de lo que entendíamos por calidad todavía hasta hace algunos años. ¿Y en qué sentido cambia? Cambia en que en este momento los indicadores de calidad para los centros educativos, para las regiones educativas, para los circuitos escolares, se va a medir por la capacidad que tenga cada uno de los centros educativos de sacar de la exclusión personal y social a todos y cada uno de sus estudiantes. Porque podíamos pensar que son aquellos centros educativos que luchan por las más altas calificaciones, pero todos estamos claros en que esto ha sido una medida discriminatoria y excluyente, porque muchos de los centros educativos, para lograr ese propósito de salir de primeros en los rankings, han desechado personas, ¿verdad? Han hecho una especie de limpia y han sacado aquellos que se supone que no logran las mejores calificaciones, para que cuando lleguen las mediciones, sacar solamente a relucir a los estudiantes que están por encima del promedio. Y todos aquellos que se han quedado fuera históricamente en ese proceso, son todas esas personas excluidas que en este momento pasan a formar parte de los sectores más necesitados y posiblemente que están bajo las líneas de pobreza en este país. Entonces, eso no es calidad. Yo no sé si ustedes creen que sacarse las mejores calificaciones es calidad. Aunque dejemos por fuera a muchas personas del derecho a educarse. No, resulta que eso no es calidad, porque eso tiene muy poco que ver con el desarrollo humano. Esa carrera que hemos seguido como una carrera individualista, sepan que socialmente no lleva a ninguna parte. La carrera que socialmente lleva al desarrollo humano es aquella en la que nos permite, y somos capaces como administradores y como gestionadores de la educación, de darnos la mano para sacar adelante, cumpliendo con el derecho a la educación, con todos y cada uno de los estudiantes que tenemos en el colegio. Repito, los indicadores de calidad que se tomarán en cuenta en este momento serán cuando sepamos y cuando logremos sacar y liberar de la exclusión personal y social a todos y cada uno de los estudiantes de nuestra escuela o de nuestro colegio. Eso es lo que vamos a entender por calidad de aquí en adelante. Eso implica que vamos a tener, estar ofreciendo oportunidades de calidad de vida para todos y cada uno de los estudiantes. Esos estudiantes, mientras permanezcan en el colegio, van a lograr estrategias que luego les van a permitir autosatisfacer sus necesidades socioeconómicas, o sea, se les va a permitir empoderarse económicamente y a su vez son personas que van a poder ser parte por medio de esa cohesión social y una nueva sensibilidad de la ciudadanía mundial que tanto necesitamos y de la que tanto se habla en este momento, que implica la aceptación de la diversidad, una vida en paz, a partir precisamente de esa cohesión social. Eso es calidad. Entonces, cuando hablamos de que es un objetivo que persigue la educación inclusiva, la educación equitativa, la educación de calidad, ya ustedes saben de que lo que estamos hablando es inclusiva, porque es estar adentro de las oportunidades de desarrollo y evitando la exclusión de todos y cada uno de los estudiantes. Equitativa, porque a lo que apela es a la educación para la diversidad personal y social de todos los alumnos que tenemos ahí. Y de calidad, porque todos juntos vamos a trabajar por sacar adelante y por liberar de la exclusión a todos y cada uno de los estudiantes que tenemos dentro de nuestros, bajo nuestra responsabilidad como administradores educativos. Ahí la educación equitativa va a tener un encuentro con la educación de calidad. Y ahora resulta que también necesitamos cumplir con el otro aspecto que es uno de los componentes importantes del objetivo porque resulta que en este momento nos piden aprender durante toda la vida. Ya no nos podemos quedar con aquello que estudiamos en algún momento porque los problemas cambian, nuestra sociedad se transforma y necesitamos estar aprendiendo. Entonces ya no podemos ser aquellos maestros que siempre dijimos lo mismo, planeamos de la misma manera y nos echamos el mismo discurso con los estudiantes porque ya eso no funciona. Y como directores tampoco funciona un modelo de gestión anterior porque esto también se transforma cada día con nuevas estrategias para sacar esto adelante de la mejor manera. ¿Por qué aprender de manera permanente? Porque siempre hay algo nuevo que aprender, en primer lugar. En segundo lugar, porque en este momento la calidad de vida depende de lo que sepamos. Por eso todo el tiempo estamos en Google buscando nueva información de cómo resolver algún problema. ¿Por qué? Porque del conocimiento va a depender nuestra calidad de vida y la calidad de vida que le podamos ofrecer a los demás. Porque necesitamos autogestionar nuestras propias formas de vida y de las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y porque también mucho de esto depende de la forma en que nos comuniquemos con los otros, en que nos relacionemos con los otros. Porque si el conocimiento no lo tengo yo, lo tiene la persona que está a la par mía con quien yo tengo que trabajar en equipo para sacar adelante la tarea. Entonces necesitamos estar aprendiendo permanentemente. Y por eso el aprendizaje a lo largo de la vida es también uno de esos requisitos fundamentales que están impresos en ese objetivo de desarrollo sostenible. Ahora vamos a ver si nos funciona nuevamente el sonido para hacer un pequeño repaso nuevamente de lo que ya hemos dicho antes de terminar para que ustedes ya se vayan a almorzar con toda paz y tranquilidad de tener muy claro qué es lo que hay que hacer en los próximos años. Las Naciones Unidas han acordado 17 objetivos mundiales alcanzar antes de 2030. para lograr un desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y promover la paz y la democracia. El objetivo número 4 quiere garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas. A pesar de todos los pactos internacionales, el derecho a la educación se vulnera de manera sistemática, condenando a millones de personas en todo el mundo a una situación de pobreza y exclusión. La educación es un derecho humano universal y además promueve la paz y la libertad, reduce la pobreza, salva vidas, es clave para el desarrollo sostenible, posibilita el empoderamiento de niñas y mujeres y fortalece la democracia. El derecho a una educación de calidad será una realidad cuando todos los niños y niñas asistan a una escuela gratuita y de calidad durante al menos 12 años. Se elimine el analfabetismo juvenil y de personas adultas. Hombres y mujeres reciban una formación profesional y superior de calidad. No haya discriminación educativa hacia los indígenas, las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad o los menores víctimas de conflictos. ¿Qué se necesita para lograrlo? Más profesorado cualificado, motivado y bien remunerado. Escuelas seguras e inclusivas. Más y mejor inversión en educación. Al menos el 20% del presupuesto nacional en cada país. A lo que habría que añadir 22 mil millones de dólares anuales de la comunidad internacional, que equivale a cuatro días y medio del gasto militar anual. Pero sobre todo, lo que hace falta es voluntad política. Garantizar una educación de calidad para todas las personas es responsabilidad del Estado y la sociedad es corresponsable. Desde EduGesuit queremos contribuir a que todos podamos aprender y educarnos, porque es nuestro derecho. Porque una educación de calidad abre puertas y ventanas a la esperanza. Comprometete con el derecho a la educación. Síguenos en edugesuit.org La educación inclusiva tiene una particularidad muy importante y es que no se hace de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Eso que quiere decir que nosotros no tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando que las autoridades educativas definan una política y unos lineamientos que nos lleguen a través, mientras baja toda esa cascada y nos llegan los centros educativos para ponerlo en práctica. Si no, que la educación inclusiva depende de cada comunidad educativa. O sea, que si ustedes son directores de una escuela, ustedes mismos pueden hacer educación inclusiva, porque lo que ustedes tienen que hacer es revisar qué tan inclusiva es mi escuela, cuántos estudiantes habremos dejado afuera y a cuántos de los que están adentro podrían estar en riesgo de estar fuera y por qué. Y qué medidas podemos tomar para evitar de que eso suceda. Y además de eso, cómo hacemos para todos sentirnos parte de esa comunidad, sentirnos incluidos también como educadores, como conserjes, como el Señor de la Soda, como todos. Cómo hacemos para sentirnos incluidos en una sola comunidad y ofrecerle a nuestros estudiantes precisamente esa mejor forma de crecer, esa mejor forma de sentirse respetados, esa mejor forma de contar, o sea, de participar con derechos, de decir, usted es una persona con derechos, tiene el derecho humano a educarse y aquí está esta educación de calidad que yo le ofrezco para que usted sea una persona con oportunidades de desarrollo humano de aquí en adelante y para que usted dé la mano al otro y para que juntos conformen una sociedad que nos permita sacar de la exclusión a todos los que en este momento están fuera. En otras palabras, en los hombros de ustedes como administradores de la educación está la gran responsabilidad de hacer de la educación de Costa Rica una educación inclusiva y que nuestros estudiantes aprendan las formas buenas de vivir en sociedad y de sacar adelante a este país. La responsabilidad es muy grande y la ruta está marcada. La hoja de ruta son los objetivos del milenio y cumplir sobre todo con el objetivo ODS-4 de ofrecer una educación. Inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida para los estudiantes que tenemos en nuestros centros educativos. Ojalá y pronto esta agenda coincida con la política nacional y pueda ser distribuida y claramente divulgada entre todos, entre todo el sector de educación de este país. Pero si no sucede o mientras eso sucede, entiendan que ustedes lo pueden hacer desde donde están ejerciendo su labor y desde donde están ejerciendo esa hermosa responsabilidad que nos ha tocado de ser educadores y a ustedes además de ser administradores de la educación. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos precisamente a la doctora Leite Meléndez. Ella es funcionaria de la Universidad Estatal de la Distancia. Muchas gracias, doña Leite. Bien, llegamos a la hora. Fuerte aplauso. Llegamos. Ok, perfecto. Me dicen acá, alguna persona quisiera hacer alguna pregunta específica a doña Leite. Este sería el momento. Ok, tenemos allá. Hola, hola, hola. En primer lugar, un saludo cariñoso a todos los colegas. Ok. ¿Qué más digo? Sí. Que vivan las mujeres, Valentina y Mariana, mis nietas. Y que vivan mis dos abuelitas que nunca conocí. Que vivan las mujeres. Y que vivan sobre todo las mujeres que están acá. Y todas las mujeres de Costa Rica. Espero empezar bien. Pero también. No se entiende de una mujer sin el apoyo del varón, también, ¿verdad? Ok. Doña Leite, un gusto, pues, escucharla. Esta es una persona que va de educación especial. Tuve el gusto de estar por ahí con 100 muchachos de educación especial, administrando. Ok, la pregunta es esta. Voy a tratar de ser lo más breve, pero lo más preciso. En el Estado de Israel, se puede saber, mediante un examen del embarazo, recién iniciado, como 300 o 400 enfermedades que puede traer el niño. Ok. Normalmente en Israel no hay discapacitados, eso, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque si la mujer sabe eso, entonces de una vez le abortan a la criaturita. Es decir, la discriminan. Del planeta tierra, del planeta vientre de su madre. ¿Usted sabía eso? En Nueva Zelanda también, en muchos estados de Estados Unidos también. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que no importa el momento de la vida en el que se encuentre una persona, yo no voy a estar de acuerdo. Con que se acabe la vida de un ser humano, sea donde sea que esté, si es en el vientre materno o a lo largo de su vida. Y esto tiene un principio de la economía de unos cuantos que quisieran tener una supuesta raza, que es una situación totalmente antinaturaleza. Porque los seres humanos no es que vienen con defectos, los seres humanos vienen con diferencias, con las mismas diferencias que podríamos tener todos y cada uno de nosotros. Entonces, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a estar aquí y a disfrutar de esta vida de la mejor manera posible. O sea, de vivir la vida como Dios manda, independientemente de nuestra condición o asumiendo todas las condiciones y las diferencias que haya entre nosotros. Por lo tanto, por supuesto que no estoy de acuerdo y yo creo que nadie con una mentalidad civilista y humana como la que nos caracteriza en este país, podría estar nunca de acuerdo con una medida como esa. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo? Muy buenos días, un gusto y muy bonita la presentación suya, muy atinente a la edad que estamos viviendo, verdad. La pregunta mía o la preocupación mía es expresar la que algunos de mis docentes han expresado. Nosotros estamos de acuerdo dentro de nuestra institución, se trata, verdad, que sea inclusive la educación. Pero una de las preocupaciones de ellas es cuando tienen que atender un chico con ciertas necesidades educativas y no existe un acompañamiento, verdad. Los chicos Asperger, inclusive hasta niños con parálisis cerebral, que no se le dan acompañamiento. Entonces uno a lo largo de la carrera profesional ha visto cómo hay docentes preocupados, que buscan otros medios de que se les acompañe dentro de ese proceso, para lo que no fuimos preparados para atender esta población, pero que tenemos que atender, verdad. Entonces una de las preocupaciones de ellas es esa, porque hay otras que lo que hacen es como tener el estudiante como una silla más, pero no le dan ese acompañamiento. Muchas gracias. Nosotros necesitamos de todos para sacar a todos nuestros estudiantes adelante, sean cuáles sean las condiciones, si el estudiante está enfermo o qué sé yo, con una deficiencia renal, un estudiante que requiere estar yendo muy seguido al hospital, un estudiante que vive en condiciones de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces la discapacidad es sólo una forma en que se manifiesta la naturaleza humana, de esas diferencias de la naturaleza humana. ¿Cómo se atiende de mejor manera esto? Trabajando todos juntos. Entonces lo que tenemos que hacer es de nuestro centro educativo una comunidad de interlocución, de darnos las mejores recomendaciones unos a los otros, de cómo sacar adelante la tarea con todos y cada uno de los estudiantes, asumiendo que cada uno de los estudiantes no es alumno de esa maestra, no es alumno de ese profesor, es alumno de todos los profesores de la escuela o es alumno de todos los docentes de la escuela. Y si fulanita no sabe cómo sacar adelante al niño, entonces todos juntos vamos a sentarnos para construir una serie de recomendaciones y de estrategias para ofrecerle a esa maestra de apoyo para que saque adelante a todos los estudiantes. Y además podemos crear un proyecto de invitar a personas o de ir afuera a conseguir estrategias para sacar adelante a todos los estudiantes. Entonces, no se trata de esperar que venga un acompañamiento que a veces nunca llega, sino de cómo nos acompañamos entre nosotros mismos y buscamos la mejor información para sacar adelante la tarea. Muchas gracias, doña Leite. Quisiéramos hacer la entrega de un pequeño presente por estar acá en este quinto congreso del ADE. Muchas gracias, doña Leite. Un fuerte aplauso por esta magnífica charla en esta mañana. Bien, vamos a proceder al almuerzo. Quisiéramos primero decirles que por favor no se muevan de sus asientos porque se va a hacer una entrada y esa entradita las personas que están ayudando al catering se las va a hacer llegar a ustedes en sus mesas. Una vez que usted ha terminado con la entrada, entonces sí le vamos a pedir por favor que proceda al puesto que está al lado derecho del catering. Bueno, dicho estas palabras, quisiera ahora darle unos pequeños anuncios. Primero que nada, mencionarles que en las afueras de este establecimiento hay varios stands. Gracias. 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 Gracias.